¡A su hombre! ¡A su hombre! ¿Qué nos va a decir? ¿A mí? ¿Qué nos guarda en esta noche, hermano? Hoy hemos vencido una batalla, ¿amén? Por misericordia, el Señor, estamos en esta noche a su lugar. La lluvia y todas las piedritas que quizás el enemigo colocó, quizás la dificultad, pero hoy es tan permanente que pudo vencer en el nombre de Jesucristo. Amén. ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! Yo nos bendiga a todos, yo bendiga a los primeros pastores, ¿amén? Yo bendiga a nuestros hermanos que esta noche nos visitan. Yo bendiga a los cielos del Señor, los creyentes, los mínimos. A mí, para los hermanos, yo he hecho mamá, amado hermano, reina de meide, me compré en una iglesia solo de justicia, y vengo del estado donada, en un pueblo llamado Punta de Mata. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Vámonos al libro del Éxodo. Éxodo 4, versículo 21. A su nombre, bendito sea la gloria del Señor. Éxodo 4, versículo 21. Y leemos la palabra en el nombre del Padre y el Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Y dijo Jehová Moisés, cuando vaya muerto a Egipto, mire que hagas delante del Faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Pero Dios endurece su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirá para ahora Jehová ha dicho así Israel es mi hijo Y mi primogénito Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo Para que me sirva Mas no has querido dejarnos ir He aquí Yo voy a matar a tu hijo A tu hijo Tu primogénito Amén Padre tenemos gracias En el nombre de Jesús Aleluya Vamos a estar haciendo una oración Quisiera estar haciendo una oración Esta noche por nosotros mismos Quisiera estar orando Amados hermanos Porque sabemos que Cuando hay propósito de Dios Siempre el enemigo se está interponiendo Pero hay victoria en el nombre de Jesús Vamos a clamar en esta noche una vez más Delante de la presencia de Dios Padre te pedimos en esta noche Dios mío de la gloria Te invitamos que seas tu paciente en esta noche Te invitamos que el Espíritu de Dios Seas tu abriendo Seas tu rompiendo cadenas Seas tu rompiendo cadenas Seas tu rompiendo Dios mío Quebrantando toda fortaleza contraria Seas tu cobrando Camacaba Seas tu rompiendo cadenas Seas tu rompiendo las mentes Seas tu rompiendo los corazones Seas tu rompiendo Dios mío De una manera poderosa Señor en el nombre del poderoso de tu hijo amado damos la sabiduría para hablar tu palabra para entender tu palabra en esta noche en el nombre de Jesús amén dale un fuerte aplauso amén bien hermanos esta noche vamos a hablar un corazón endurecido con propósito amén podemos ver hermanos que Moisés fue un hombre de la cuerda tuve un llamado de parte de Dios este nombre hermanos hermanos el Señor le plasió usándolo como instrumento para sacar de la esclavitud al pueblo de Egipto dice la Biblia que Moisés le hizo una pregunta le dijo ¿y por qué Dios? le dijo no se habla le puso tantas cosas pero siempre Dios le tenía la solución de sus manos y lo preparó y le dio señales para que le demostrara a Faraón que verdaderamente Jehová estaba con él pero hay una palabra que me llama la atención dice anda y demuéstrale las señales que yo te he dado y le dice pero yo endureceré su corazón bendito sea la gloria de Dios y parece algo contrario porque si Dios te está enviando con un propósito te está enviando a un lugar te está diciendo dile que dejes salir al pueblo que dejes salir a mi pueblo le dé la libertad entonces viene y le dice pero yo voy a endurecer el corazón y podemos ver el propósito de Dios en el pueblo podemos ver amados hermanos que ese corazón endurecido de parte de Dios trajo una bendición para el pueblo y se ha dicho amados hermanos que Moisés se presentó delante de Faraón le pidió y le dijo deja ir al pueblo deja ir al pueblo de Jehová a que vaya al desierto a presentar sacrificio pero Faraón nunca quiso darle la salida que él estaba pidiendo Moisés tuvo que demostrarle muchas señales vinieron magos vinieron hechiceros demostraron también las señales penejantes pero podemos ver amados hermanos que al transcurrir el tiempo vinieron y os peguen una batalla fuertemente por este pueblo de Egipto le demostró que él estaba con Moisés bendito sea la gloria de Dios Moisés dijo yo soy soldado yo no sé hablar y luego le dijo bueno aquí tienes a tu hermano hay que estar el profeta tuyo para que hablara con de nuevo bendito sea la gloria de Dios y entonces va pasando el tiempo para los hermanos cuando ya no había ya que hacer para otros en un momento determinado hermano de tantas batallas de tantas peste que Jehová envió defendiendo fuertemente al pueblo que él necesitaba para que le sirviera para que le presentara los gastos llega un momento iglesia cuando ya Jehová le dice a Moisés bueno que iban que prepararan todas las casas que las sacaran las mascaran con sangre porque iban a morir todos los primeros y puedo ver amados hermanos que después que mueran los primogénitos dice la Biblia más adelante que el faraón y a Mojo mandó a llamar a Moisés y le dijo salve salve el pueblo y lloramos podemos ver una victoria de la iglesia yo lo quiero llevar a la vida diaria del cliente a nosotros que hemos creído en el Señor que hemos estado aquí en el mucho tiempo iglesia que tenemos un año o dos años clamando llevamos tres años nos decidimos pero que el Señor siempre nos dice por medio de su palabra que va a ser algo en nuestra familia que va a ser algo en el esposo que va a ser algo en el hijo pero que cada día nosotros viene el desánimo quizás viene la duda y nos ponemos a pensar Dios mío pero yo estoy llorando aquí yo he creído en ti quizás estoy presentando sacrificios tú me has dado señales tú me has dado un ministerio pero que el corazón sigue endurecido de mi esposo el corazón sigue endurecido de mis hijos ya no encuentro que hacer había un propósito iglesia por el cual el Señor endureció el corazón de Paragón es un propósito grande y maravilloso que podemos ver iglesia la perseverancia con el ser la constancia de este pueblo la fe el crecimiento que ellos debían de tener creyendo que Jehová era el que iba a ser la voluntad perfecta en ellos y que pasa iglesia yo meditaba en esa palabra Dios mío tú endureciste el corazón de Paragón cuántos corazones están endurecidos en este tiempo quizás tu esposo tú tienes tiempo dándole la palabra quizás tú le has dado testimonio quizás has visto que tú verdaderamente has cambiado has visto tu ministerio has visto que eres una mujer intersectoria un hombre que verdaderamente se ha convertido en el Señor pero que está esperando tú dices Dios mío que más tengo que hacer he orado he ayunado he buscado pero este hombre sigue con este corazón endurecido yo no sé ya qué hacer con mis hijos estos hijos que ya no encuentro que hacer ni a dónde ir para que tú lo puedas cambiar para que tú puedas hacer algo y Dios amados hermanos está haciendo como hizo con Moisés está haciendo un trabajo hermoso recordemos esto hermanos hermanos que quien transforma el corazón quien pone el querer como la sed se llama Jesucristo el Hijo de Dios recordémonos que quien convence de pecado al hombre es el Espíritu Santo de Dios pero saben que está pasando en este tiempo que hoy se agarramos el creyente mira que tú que tú que dale 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 fíjate esto el Señor nos habla en la palabra del Señor para nosotros las que somos casadas dice que quizás mujer tu hombre tu esposo se convierte en el Espíritu por medio del Espíritu quizás quizás por eso hermanos hermanos quizás Dios tiene este corazón endurecido ahí ha permanecido en mucho tiempo porque Dios viene así porque quizás está mordiendo tu carajo porque quizás está transformando en algo maravilloso que está haciendo en tu vida iglesia quizás has visto que no tienes puertas ya no encuentras que hacer ¿sabes por qué? quizás no has hecho nada ¿sabes por qué? no se diría bueno pero tengo señales tengo tantas cosas para uno no quiere dejar el pueblo y él iba y iba y veía esa dureza del corazón quizás en muchos momentos se desanimaba bendito sea la gloria del Señor quizás tú ya has desanimado quizás has perdido la esperanza quizás has perdido la gana de orar pero él está en tus manos tu familia tu hijo está en las manos del Señor él es el que va a transformar y él es el que va a ser de una manera grande y sobrenatural en la vida de ellos fíjate esto Moisés pudo perdón para un pudo evitar muchísimo dolor si él hubiese entregado si él hubiese entregado al pueblo que tenía esclavo él no hubiera sufrido no hubiese perdido a su hijo pues fíjate Dios ha endurecido el corazón de nuestro esposo de nuestros hijos de nuestros familiares de nuestros vecinos ¿saben a qué pero lo que está procesando le está formando en medio de esa dureza el Señor le está demostrando que él es grande y él es poderoso ¿saben por qué? porque porque el faraón en muchas oportunidades le decía a Moisés ora por mí y esa palabra me llama la atención Dios mío Moisés este faraón a pesar de que no quería soltar ese pueblo él tenía que tener algo en él que él creía que Dios existía porque decía ora por mí ¿cuántos de sus familiares en estos tiempos ora por mí? pero que con el corazón bueno este hombre esta mujer ya no va a ver nada pero que hoy viene y te dice ora por mí yo voy a llegar el evangelio pero que se ve el tiempo perfecto yo voy a espérate ahí un momentico más él es una señal hermano de que este hombre esta mujer está pasando está sintiendo está viendo que el Señor existe aleluya está viendo bendito sea la gloria de Dios que hay testimonio que hay un cambio en ti pero que no ha llegado el momento de llegar a los pies de Jesucristo y por eso en esta nueva iglesia yo le doy esta palabra de parte del Señor porque a veces nosotros esperamos cambiar el hombre nosotros no podemos cambiar el hombre lo cambia el Espíritu Santo de Dios ¿sabes cuántas veces me llamaron a mí y me aconsejaron y me dijeron reina ¿hasta cuándo vas a borracha en el carro? reina ¿hasta cuándo te vas a comportar como te estás comportando? yo tenía un malibu hermano y ese carro yo lo cargaba chorra y chorra y chorra y mi muchachito al lado y yo borracha y lo cargaba aquí y mi familia por más cosas que me dijeran por más cosas que me corrigieran yo no le hacía caso pero a pesar de que estaba llevando el palo de parte de Dios yo sentí en mi corazón la necesidad de algo más a pesar de que estaba endurecido no quería hacer bien el Señor pero en el momento determinado amados hermanos cuando me quedaba sola cuando estaba separada de todo el mundo yo le decía Señor cambié mi corazón Dios mío yo quiero ser diferente y le decía Señor ¿por qué yo no puedo ser igual que los demás? ¿por qué yo me tengo que comportar así? ¿sabes cuántas veces yo le prometí a mi esposo? papá mire este fin de semana no voy a tomar este fin de semana no voy a romper este fin de semana no voy a hacer nada pero cuando llegara el jueves ya esas promesas Señor después me decía ¿hasta cuándo reina? ¿hasta cuándo reina? pero había un momento para los hermanos que a mí no me importaba nada yo sabía que había algo más para mí pero que en mi corazón todavía no había esa humillación no había ese reconocer que verdaderamente Jesucristo podía hacer algo por mí y así está pasando amados hermanos con nuestros familiares así está pasando con la petición que tienes delante de Dios quizás me estás clamando y quizás le estás diciendo a Dios Señor tengo tiempo pidiéndote por esto y tú no me has respondido todavía Dios mío tengo tiempo pidiéndote un carro pidiéndote una casa pidiéndote un esposo pidiéndote una esposa pero que tú todavía no has hecho nada Señor porque a veces nos ponemos a contender con el Señor Moisés decía bueno por quién soy yo para ir a pueblo de Cristo para ir sacar a esta gente y usted y usted dirá bueno por quién soy yo también yo soy un amédico pero no que venga otro a hablar por él no que venga otro a ministrarle no que venga otro a hablar la palabra no que venga otro a ver ejemplo no eres tú tú a la que Dios me inició eres tú a la que Dios me llamó eres tú a la cual Dios me está usando para ser ejemplos del testimonio vivo de las personas que están alrededor tuyo de tu esposo de tu familia de tu hermano eres tú el testimonio aleluya bendito sea el gloria del Señor gloria a Jesús para vos hermano ya mandó un llamado a Jesús tráigame ya llévate bueno salte a mí y no sé hermano a mí me tengo esta palabra en el corazón cuando me dijo ahora es por mí y esa palabra me hace sentir que he tenido una necesidad ayer he tenido una necesidad vea hermano cuando tenemos un esposo que no somos creyentes quizás que el esposo nosotros nos dice a él todos los renosos se te va recostando se te va acercando quizás porque es hombre es machismo y quiere que tú le dores quiere que acercándose tú sabes como buscando que tú le dejes cariño esto de esposa pero muchas veces hermano le damos una patata y seguimos viendo lo que él era y no vemos futuramente lo que Dios puede hacer seguimos viendo que es un mentiroso seguimos viendo que nos engañó seguimos viendo que nos mintió seguimos viendo aleluya que nos dio una camina pero que Dios le ha nacido que esté con usted por común ¿sabes qué? hay cosas hermano que todavía las tengo en el corazón y no perdonaba pero que cuando un corazón está endurecido de parte de Dios es para glorificarse el Señor es para demostrar la gloria es para demostrar que Él vive es para demostrar que Él es grande y poderoso su iglesia aleluya aleluya bendito sea la gloria Señor mira hay gente que me ve ahorita y me dice tú eres reina yo le dije sí yo soy reina hermano ¿sabes una cosa? yo desde muy pequeña iglesia mi familia fue terrible fue tiempo pasado se la pasaba por rato tomando peleando enterando comunicando mi papá intentó de violarme varias veces me tuve que ir a los 15 años de mi casa buscando porque ya iba a salir de la cárcel y ya venía a la casa porque mi mamá lo visitaba lo buscaba y yo decía Dios mío va a salir papá yo me tengo que ir a la casa hermano me fui como un hombre y había más palos que un rato me lo daban arrepentida arrepentida hermano empecé a pasar descalza no tenía esa casa quedé despacio en la calle quedé sin ropa dormí en una fábrica de bloques y la fábrica solamente tenía una cama hermano me comencé a vivir una vida terrible el corazón se me fue endureciendo llegaba a mi casa y ¿qué me decían si llegaba a mi casa? tapé la coña de la comida cuidado que se siente en la silla puede tener una enfermedad y mancha la silla y viví el desprecio del vecino viví el desprecio de mi familia viví el desprecio de mi pareja viví el desprecio de todo aquel que estaba alrededor mío y mi corazón había frágil de maldura había cosas terribles amados hermanos cuando me conseguimos mi esposito él fue el que pagó la culpa de todo a él era que miraba a él era que gritaba a él era que decía que era un viejo a él era que le decía que tenía mal aliento a él era que le decía tantas cosas terribles ¿por qué? porque yo no había tenido nadie aquí en testigo entonces tuve un hombre caminando bendito sea la gloria del señor así parecido al pastor yo me dijeron el primero pastor no mi esposa así negro hermoso guapote bello yo le decía ¿quién se me enamora de ti negro horrible negro feliz viejo y yo le decía a mi esposa le decía tú no sirves pero era para los hermanos porque yo no había descargado de todas esas cosas que yo traía en mi vida y encontré el negrito ¿qué pasó para los hermanos? yo y la gloria de Dios que este hombre ha nacido con amor pero ha pasado algo que como yo era muy agresiva yo le daba y me daba un nocagua a mi él decía si tú me das yo te doy pero era tan grande toda la raya que yo tenía que yo le daba así él me daba así hermano y comencé un proceso terrible 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 hermano fui infiel cosas tú sabes que reina y tú me compito llegaba a la casa acordaba llegaba a la casa acordaba andaba con gente que era andaba con una banda que habían salido de la casa en la pica yo me picaba el cabello de rojo yo usaba pince yo usaba las coñas negras los labios negros lo que se hagan negras yo era rockera yo usaba pantalones anchos yo me soltaba el cabello y yo era tu saco pero hermano era una transformación terrible yo estaba en la casa tranquilita cuando salía de la puerta para después allá me transformaba completamente los compañeros de mi esposo le decían Cruz mi esposo llamaba Cruz le decía Cruz tu esposa va a ir por allá con un hombre tu esposa va a ir por allá con otro hombre tu esposa va a ir por allá por allá tu esposa va a ir a mi metida por allá pero yo llegaba a la casa y yo llegaba en ciertas ocasiones hermano pero en ciertas ocasiones llegaba con un pollo llegaba a la casa a la sala cerraba la puerta me quitaba la ropa me cambiaba en el piso y ahí comía y ahí me quedaba un menú mi corazón hermano ya no tenía sensibilidades ya no tenía amor ya no sentía nada por nadie ya no me importaba mi familia no me importaba nada hermano si yo siempre estuve un hombre en mi casa esperando siempre cuando yo llegaba a las 2 3 de la mañana 5 de la mañana estaba un hombre abriéndome la puerta traspasa había un hombre que me estaba sustento a pesar de que yo andaba con mi sinvergüenzura estaba pendiente de mi hijo estaba allí siempre ¿por qué porque te cuento esto hermano después que llego el Señor después que Dios hace esta transformación que no me no me parezco ni nada esta vía la reina se volvió hermano no la quiero ni más nunca cuando llega esa transformación me gano mi esposo porque me pude sentir la paz mi esposo me acompaña en la iglesia comienza ese proceso hermoso comienza la gloria de Dios aleluya y Dios comienza a restaurarlo hasta que llega el momento que nos restauró pudimos ordenarnos delante de Dios lo hemos casado dos veces por la iglesia me he vestido de novia me ha esperado de la entrada me han puesto mi música y me han ido a entregar a mi esposo hermano ¿por qué te cuento esto? porque nosotros debemos aprender a estudiar nosotros debemos entender amados hermanos que el corazón no cambia en el Señor debemos entender iglesia que quien hace las cosas es Dios la Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es si usted ha vivido un proceso con su esposo o lo está viviendo amadas hermanas no le critiques tanto lo que hace no lo gustas más no lo lleves más allá al infierno tú tienes que recibirlo ¿sabes qué? hermanos estando yo yo era en pie y muchas veces llegaba a mi casa y mi esposo me daba un abrazo yo decía Dios mío que perversa soy yo decía yo que mala soy yo y yo y yo lo veía de lejos y sabe que maravilloso que mi esposo no me recuerda nada de lo que vimos que ella llevo allá aquí seis días y hoy me dijo por teléfono que ella me extraña que yo soy lo mejor que ha pasado por su vida que soy hermosa que soy la más bella y fíjate este hombre olvidó todo eso que esta nueva mujer que está aquí hoy puede testificar pero que una vieja mujer le obstinó la vida pero con él Dios Dios fue el que tomó su corazón hermanos hermanos lo ha limpiado y lo ha tomado y hoy yo puedo testificar de su gloria y de su poder de que el corazón lo cambia es Dios de que quizás Dios te satisfice diciendo tienes que ayunar tienes que interceder tienes que hacer vigilia por él pero Dios le ha endurecido el corazón pero te está diciendo tienes que seguir orando tienes que seguir clamando tú no tienes que desistir tú tienes que ser constante tú tienes que permanecer porque Dios se lo dijo a Moisés yo lo voy a endurecer el corazón anda tú y muestra que lo que yo vivo es frente aleluya aleluya amados hermanos y que maravilloso es cuando verdaderamente nosotros podemos olvidar el que nos vivió o el que nos está saludando el que quizás te está murmurando el que quizás no te ha perdonado y tú ves en tu corazón bueno Dios mío porque no me perdonas y he pedido cuando tú bajas a tu esposo a tu esposo y quizás no te da para el alimento de la casa quizás no te da para el sustento de tu hogar quizás para el calzado para la ropa Dios ha endurecido el corazón de este hombre para que tú aprendas a defender de Dios para que tú aprendas a caer en él para que tú sepas que el sustento viene del Señor aleluya porque Dios no quiere que usted dependa de un hombre Dios no quiere que tú dependas de un trabajo Dios quiere que tú dependas de él Dios quiere que tú dependas tú le sigas creyendo a él que él es el que te da el sustento es el que te da alimento es el que te ayuda a la iglesia tú quieres que te quita creyendo al Señor aleluya bendito sea el amor del Señor fíjate esto yo prediqué una campaña en una penestral en esta llamada y vinieron todos los amigos de los que me veían borracha los que me veían haciendo desastre me vieron predicar después fueron y le dijeron después le decían que yo era una loca ¿usted sabe cómo son esos? después le dijeron ¡oh! tu esposa la cruz a Dios como predica y él pues sana ah, sí, sí le quiere hacer mucho tiempo sí, sí las predica la alegría amados hermanos de que él clamó y prácticamente yo soy hija del Espíritu y yo voy a hacer porque me dijo comete este pandémico mujer boca de Dios y yo escuché esa palabra y ahorita yo le llamo pastor usted bendiga mi pastor tú eres mi pastor y él se pone y yo digo el pastor el Isabel es el pastor ¿cómo está pastor? así como Faraón seguió así como dejó ir al pueblo de Gile así también tu esposo se le ganó así también tú como tus hijos Dios los va a transformar así estés viviendo así eres llorando así le has pasado ya hayas agotando todas las cosas pero todo tiene su fin va a llegar el momento de la bendición va a llegar el momento de tu respuesta llega el momento aleluya de la respuesta del Señor en tu vida solamente tú tienes que permanecer Dios te ha dado a ti herramientas para que tú sigas luchando para que tú sigas peleando la batalla no puedes desmayar aleluya tú tienes que seguir perseverando bendito sea la batalla del Señor la batalla que me viste y a veces de repente la batalla está un poquito viene y me dice esa batalla como que está un poquito corta ¿verdad? ah, ah, sí mi amor me la quito para que no ah, pues a ver hermanos puedo ver la gloria de Dios puedo ver la gloria de Dios en mi esposo en mi familia mi mamá después de tantas cosas que me dio mi mamá con mi papá mi mamá le está sirviendo al Señor mi mamá llegó a los pies de Cristo y seguimos luchando y seguimos batallando por mi papá por mis hermanos tengo otra hermana más que le está sirviendo al Señor y poco a poco Dios me está tocando yo lloraba Señor en el cielo es mío rompe toda maldición generacional de mí por mi y sabe que me ha pasado muchas veces hermanos que yo le he dicho al Señor esto en una cierta ocasión fíjate lo que me pasó eso fue en diciembre llego a mi casa me bajé de mi carrito y me dice mi hermano mira anda a buscar el país mío que está por allá en la autopista que es el país mío anda a buscar el país mío que está por allá y por qué tú no vas a buscar aquí nadie lo va a buscar me monté en el carro fui a la autopista hermano conseguí a mi papá tirado en el suelo borracho en plena carretera y yo lo quedé mirando hermano me bajé del carro y le dije Señor ¿por qué? yo siendo predicadora del barmedio yo yendo a las cárceles yendo a los hospitales yendo a las plazas predicando tu palabra Dios mío ¿por qué mi padre está en este en esta situación? ¿por qué mi familia no me puse a llorar a Dios y le dije Señor si es que yo te he fallado perdóname pero ¿cómo yo puedo predicar la palabra viendo a mi papá por el suelo aleluya destruido por el diablo lo mordé como pude en el carro hermano y lo llevé a mi casa allá llegó agarramos una manguera y estaba con agua y él estaba ahí y píjame cómo te comportó tu borracho y yo lo quedaba mirando y yo decía Señor tú me has utilizado a mí como instrumento y muchos dirigentes llegando a tus pies y ahorita le están recibiendo a Cristo muchas prostitutas Dios mío tú me has permitido predicar a muchos hogares a mucha gente y te están sirviendo pero mira mi familia cómo está ¿qué hago Señor? le dije yo ¿qué hago? ¿me meto por estar de ayuno? ¿o me meto de ayuno hasta que tú me digas ya y me encierro en el cuarto porque sentía a mi hermano que yo tenía que hacer algo conmigo pero el Señor ya está conmigo y me dijo permanece en mí sigue orando sigue clamando porque yo soy el que cambia el corazón del hombre yo soy el que transforma al hombre del ser humano yo soy el que hago alegría y yo le dije al Señor te pido misericordia que en el último momento que mi padre le llegue la muerte tú puedas salvar su alma tú puedas hacer algo por ellos bendito sea la gloria del Señor no es fácil hermano y usted lo sabe muy bien está peleando la batalla llorándole a Dios y tú ver a tu familia derribada ver a tus hermanos derribados ver como que las oraciones que tú estás haciendo como que no estuvieran haciendo nada yo he sentido esto hermano por eso yo me pongo en el lugar de Moisés con tantas cosas que Dios cantas señales tantos prohibidos que Dios había puesto en él Moisés al faraón perdón no quería dejar salir al pueblo no quería hacer nada pero yo pude entender que él leyendo la palabra que era propósito de Dios era para que el faraón se diera cuenta que Jehová era poderoso para que se dieran cuenta los prodigios el poder y la grandeza de Jehová y para que este pueblo se diera cuenta que él lo estaba sacando con manos fuertes para que se diera cuenta a los hermanos de que él le amaba y de que él los defendía y hasta que en el momento tuvo la victoria los pudo sacar de ese mar donde estaban en su nombre así Dios nos ha dado a nosotros herramientas para seguir peleando lo bueno pero debemos confiar a su iglesia de que el poderoso gigante está con nosotros que así como él hizo conmigo hizo con usted también va a ser con nuestra familia aleluya fíjate esto que me pasó mi esposo no se quería casar conmigo eso fue porque imagínate ya que esa mujer o esa roquera se había ido con otro andaba de manos y caminaba y todo el mundo sabía y ahí tenía otra pareja estaba en otra casa eso fue un desastre y en la noche la señora recibo a ver esto y entonces el señor me dice responsable que yo quiero restaurar todo bueno comienzo yo a acusar a hacer el esfuerzo le digo mi amor casate conmigo casate conmigo imagínate 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 tú estás loca porque en el principio antes de yo hacer todas esas cosas pensé que quería casar conmigo no 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 porque nosotros las mujeres a veces cruzadas no porque nos gusta que el cumbre cruzada bueno entonces yo quiero ordenar mi vida antes de yo casate conmigo no casate conmigo no y yo y no y un día fui a la iglesia en la mañana le dije a la amiga mía que vino a Mariana le digo Mariana ¿qué punto que hace ya fue este hombre? no se quiere casar conmigo en la noche el señor me ministro por medio de una ronda la calle de mi pastora y me dijo yo soy el que hago yo soy quien transforma y en eso no está todo el mundo se me da sorprendido porque le dije el señor eso no va a dar a mí también bueno yo presionando casate conmigo casate conmigo me dijo agarró un día agarró un camión mudé todas las cosas aquí en la casa después me voy y empecé a ver los perros a él pero que tú te vas pero que tú pero tú 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 y comencé a ver todos sus defectos y se me habían olvidado las tantas cosas que yo había hecho entonces Dios comenzó a tratar conmigo me paré un día a dos de la mañana agarró una silla me fui parado me puse la silla cambia cambia lo señor transforma lo señor que se casen conmigo nunca bueno escuché la voz de Dios así que y quién eres tú para pedir que les cambie acaso que tú no te acuerdas de lo que tú hacías y yo ay me comenzaron a pasar la película yo no quería ver nada ay Dios mío me dijo cuando yo te cambie yo vi lo que tú hacía yo no vi lo que tú hacía yo veo lo que yo voy a hacer contigo porque tú ves lo que él tiene y no te ves tú y me dijo yo no veo lo que él hace porque yo veo lo que él me hace conmigo yo veo lo que yo voy a hacer con él y voy a hacer contigo y me dijo el señor y tu testimonio es de que yo restauré tu familia de que yo restauré tu hogar esto fue lo que me enlazó como reñazo porque yo te dije ay Dios y el señor te va poniendo ojo por otro lado también y creeramente bueno el señor me dijo y de que yo te lo restauré mejor restaurar tu hogar me iba otra vez el otro día y no me acordaba el señor pero por qué un día yo le dije bueno señor si yo le dije puso que me llame tuve un sueño donde yo lo agarrado de mano con un negrito iba feliz y yo decía tanto correr y tantas cosas mejoría lo mismo ese señor y yo bueno ¿por qué soy así? bueno comenzó mi proceso pasaron tres meses y mi esposo ido para la casa pues ya me queré pasar un momento yo decía no, no, no no señor no, no cásate conmigo no, cásate conmigo pero yo acá un día mi amigo la madre me llamó aló yo le dije ¿qué pasó? ¿qué tienes? ¿te vas a pasar conmigo? sí ¿en serio? sí bueno nos vemos aquí en cinco minutos en la joyería ok cerré mi negocio rápido ok no puedo ya salir corriendo cuando salgo corriendo veo la granita amarilla que venía un poquito para la joyería hermano y desde ese día me dijo le dije los anillos el hija que te quiere elegí el anillo y desde ese día no hablamos más del pasado pudimos casarnos recogiendo todos mis perineros me lo llevé para la casa otra vez hasta el sol de hoy he salido de mi casa pero no es prínica para la gloria del señor y puedo certificar hoy amados hermanos que para Dios no hay nada que para él todo es posible y aunque nosotros seamos infieles él permanece siempre fiel que aunque quizás este esposo no te quiera casar contigo no te quiera honrar Dios mío tomó una decisión yo dije yo me voy no le estoy diciendo que se vaya eso fue esto mío yo dije yo me voy y le dije a mi amiga me caso este año me caso no sé con quién pero me caso yo dije si me caso o me caso y la amiga me decía tu cielo lo grabaste bueno cuando pasó el transcurrido ese tiempo no lo de ese proceso para usted que esté pendiente varios hermanos me lo pastores me decían hermana reina el señor me reveló que usted es mi esposa yo soy su esposa y venían otros y me decían hermana reina estoy orando a Dios que usted es mi esposa yo no sé cuántos esposos a cuántos dios le están revelando a mi esposa ¿por qué le digo esto hermana? porque siempre Dios va a poner a alguien a mi vida quizás usted quiere salir de su gordita y a ella se le ha caído los hiles y a ella se le ha salido de las manos quizás usted no ha buscado otra cosa pero no es esta gordita que usted tiene es esta querida hermano cuando yo tomé la decisión y renuncié a todas las cosas yo he podido ver la misión de Dios y así como mi esposo siendo inconverso que no era cristiano me perdonó y me honró delante de Dios y se presentó en un altar sabiendo que toda la iglesia sabía que es lo que tenía una bandida anteriormente que ningún hombre se va a pagar el impúntico pero ¿qué pasó? que esta ahora él puede ver la gloria de Dios hermano y te digo esto pero no sé por qué me fui a dar los matrimonios y ¿sabe qué pasa? que ahora mi esposo cuando llega cualquiera le parece un consejero hermano y a mí me da pena pero me queda repito cuando mi esposo dice nosotros primero sí le liábamos de repente dame el consejo nosotros primero sí le liábamos pero en mi casa tiene paz aquí está la paz de Dios y va a salir hermano y puedo ver la presencia puedo sentir la presencia en mi casa puedo ver la bendición puedo ver que era propósito de Dios que ese corazón no estuviera así que quizás fuera indiferente que quizás fuera insensible que me atarra que golpeara hermano yo era tan peleadora que a mí me decía un día un día en la calle de golpe con mi esposo en una casa parecía un boxeo de dinero y prendí el equipo a todos los hombres y puse una corzoneta y le dije vente ahora hermano pero Dios cambia Dios hace vente no pierdes la esperanza sigue peleando la buena batalla sigue esforzándote sigue luchando porque tu victoria está cerca la victoria llegó a nuestras vidas en un momento que no lo esperábamos pero el Señor sí tenía sus planes el Señor sí tenía algo especial para mi vida así que no lo tienen a la fe que sea desde su vida no pierdas fuerza no te desanimes no desmayes no temas porque el Señor no sabe lo que está haciendo en tu familia y en mi familia esfuérzate y se valiente guárdate en las manos del Señor guárdate santa y pura y siempre reconociendo que sin el Señor no podemos hacer nada si usted no hubiese permanecido no hubiera tenido la victoria a pesar de que sacó ese puente por el camino lo murmuraron por el camino lo criticaron por el camino le dijeron nos hubiéramos quedado en Egipto no debimos haber salido o sea eso fue un proceso que él tuvo pero todavía de un hábitos firmados cuando Dios te pasa por el desierto cuando Dios permite algo en ti es porque él tiene un propósito grande es porque él sabe lo que hace y yo le doy gracias a Dios los pensamientos del Señor no son mis pensamientos porque a veces con nuestra propia concupiscencia queremos hacer algo y pedimos algo que al Señor no le haga pero debemos tener la mente de Cristo y le se ve en Jesucristo y así como Faraón le dijo a José mueren por mí cuando su esposo su hijo su familia le diga mueren por mí hermano mueren por él deben un abrazo y deben una palabra de Dios amén dale un fuerte aplauso al Señor vamos a ponernos en nuestro hermoso fiel amén aleluya bendito sea la gloria del Señor quizás tú has dicho bueno Dios mío hasta cuando oro hasta cuando ayudo por este hombre hasta cuando Dios sabe tu capacidad amén Señor Dios espera amado usted tiene que tomar una decisión Dios espera que sea usted que tome la decisión de hacer de caminar de levantarse no puede seguir en el mismo lugar tienes que poner de tu parte tomarte de la mano con el Señor y caminar con Él porque Él te va a salir amén vamos a darle gracias Señor en esta noche por su hermosa palabra por este pequeño consejo del Padre de Dios Padre te doy gracias en esta noche gracias Señor por tu palabra gracias Espíritu Santo de Dios porque a ti te ha gracido Dios mío que yo haga de tu palabra en este noche a ti te ha gracido Dios mío que tu pueblo esté en este lugar oh bendito Dios yo te doy gracias por tu palabra gracias Espíritu Santo de Dios bendice a tu pueblo bendice a tu iglesia bendice a tus cielos Dios de la gloria en el nombre poderoso de Jesús amén a su nombre 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 a la gloria a la gloria y a su nombre a su nombre a su nombre a nuestro hermano pastor amén Dios mío a nuestro hermano pastor que bendiga más a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre Gracias.